Ha sido una audiencia bastante larga, como han podido ustedes apreciar. Se ha escuchado la fundamentación no solamente de las partes, sino del viceministerio también de lucha contra la corrupción, así como de la víctima. Y bueno, se ha dispuesto la detención preventiva de este ciudadano en atención a que la defensa no ha podido desvirtuar los riesgos procesales que ha traído tanto el Ministerio Público, el viceministerio como las víctimas. Delito de concusión, que obviamente es un delito propio de corrupción, y los riesgos procesales que en realidad se han mantenido subsistentes han sido facilidad para abandonar el país y permanecer oculto, además de la peligrosidad y los riesgos de obstaculización.